Bueno, ¿qué tal? Muy bien, ¿tú qué tal? Muy bien. Claudio, ¿no? Sí, encantado. Bueno, vamos a hacer un experimento, a ver si sale. Un experimento mental. Yo te veo así, como alguien como artista, o te gustan las cosas de acción, ¿no? Me parece así, solamente por verlo. Muy bien. Entonces, ¿te parece si lo hacemos, por ejemplo, con coches? Me parece perfecto. Mira, vamos a entrar en el Chrome, y lo que voy a poner acá es coches.net, a ver si está por acá. Mira, coches.net, por entrar en una página que tenga diferentes modelos. Entonces, yo te voy a dar el móvil y vas a ir pasando, modelos de coches y tal. Y cuando tengas uno que te guste o que te llame o algo, lo miras y me dices, lo tengo. ¿Vale? Nada más. Sin decirte cuál es. Sin decirme, ni hacer clic, simplemente tenerlo en pantalla. ¿Vale? Está bien. No me dejes verlo, eso sí. Ahí. Claro. Bueno. ¿Lo tenés? Sí. Bueno, pensé en el precio, en el color, todo. Y ahora mezcla, vete para otro lado, yo no quiero verlo. Ya está. Poniendo cara abajo. Es difícil, ¿no? Yo veo que has elegido, no es un coche deportivo, no es un Porsche, es como un utilitario, puede ser. Es un utilitario, pero es de color rojo, es como una camioneta, es Renault y es cuesta por 27.800, puede ser, por ahí. ¿Hay un espejo acá? No, pero pará, vos decís, claro, como yo dije antes coches, pará, él sabe que me gustan los coches, por eso tiene coches cuando no he preparado, no. Bueno, hay algo que a ti te gusta y yo no sepa, sí. Quiero algo que yo no sepa, de verdad, que busques una página, la que sea, con un producto, que puede ser cualquier cosa, ¿eh? ¿Nada comprometido? Dale. Y pongas la foto y la mires, nada más. Dale. Vamos a intentarlo una vez más. A ver cómo te sale esto. Sí, bueno, me la juego, porque podés poner cosas que yo no sé. ¿Ya? Sí. Yo creo que tengo una idea, no es más. Chao. Importante que lo mezcles o lo bloquees el móvil. Ya está, mezclado. Puedes ponerlo ahí, cara abajo. Vale. Yo creo que has un poco cogido lo que yo dije al principio, que a ti te gusta la acción, pero eras como artista, por tanto, también veo algo artístico, lo que estás pensando. Es algo artístico, no es danza, no es, yo creo que es, más bien música, puede ser. Es música y es concretamente una banda. Claro. Pero yo veo una banda, la imagen veo como una batería. Yo no sé si el tío está vivo o no, pero bueno. Estás pensando en Pearl Jam. Sí, ¿no? Madre mía. Muchas gracias. Enhorabuena, tío. Brutal. ¿Te gusta? Brutal.